Vemos como el gobierno deja el tema del 1% de la placa y quiere recargarle el peaje. El empresario y dirigente de choferes mantiene su radical oposición a que el gobierno disponga un aumento de 70 pesos en el cobro del peaje. No intentar con el aumento del precio del peaje. Si el gobierno intentó con el aumento del precio del peaje, se le va a pegar el GLP, el gasol, los precios de la comida, el peaje y todo lo que está habiendo. Entrevistado por Napoleón de la Cruz en el programa Lo que pasó en 7 días, Antonio Marta entiende que si el gobierno materializa el aumento en el peaje, debe prepararse para lo peor. Que deje la Vipa tranquila, que no revolteje, es para nadie la Vipa porque aquí el sector de transporte arrastra demasiados sectores. Entonces, cuando aquí el sector de transporte se revolte con cualquier situación, va a arrastrar muchos sectores. Entonces el gobierno va a abrir una brecha. ¿Tú sabes por qué no se quemó en estos días Santiago? ¿Por qué? Porque yo le dije al interurbano, apoyen solamente a los sindicatos que tenemos dentro de Santiago, con el paro de Santiago. Y las rutas interurbanas sigan entrando y saliendo a la ciudad. Si yo te paralizo la línea desde Santiago hasta Restauración, desde Santiago, Puerto Plata, Sosú, Aznago, Samaná y todo, Macorí, La Vega y todo, se quema el país. El presidente de CONATRA admite que en el sector transporte existen lo que él define como muchos tigres, que no soportan una prueba antidoping. Pues tú eres loco, pero mira, aquí al sindicato, aquí en la capital le hacen la prueba de la cocaína y de la marihuana a 100 sindicalistas y no pasan la prueba al 40%. ¿Cómo? Afirmó que como el ejemplo comienza por casa, los miembros de CONATRA son sometidos a la prueba antidroga y el que da positivo es votado de inmediato. La oficina técnica debe tener un seguimiento aquí por lo menos, dos y cada tres meses, tirarse terminales por terminales y parada por parada. ¿Es que ustedes los sindicalistas le mandan un lío? No, ojalá yo que lo hicieran porque así me sale de barrio. Cesarina Ravelo, Noticias 23.